la gente 1035 de la compra clasificatoria y que la gente aquí vamos le jura haces otro chiste como ese y te vas de aquí a ti vamos a santiro y vamos para abajo y doble betul para mi hijo se murieron todo este verdad guadaña y apartemos arriba casi me mataste crack no te no como siempre así es de que si todo eso después de la entrada y no menos por muere que no trompa a respetar el casa campero me creímos en una motis ahí pero no me digas después de nada vamos a coger aquí el m60 que tenía el crack que no sé dónde lo sacó yo creo que fue el toque ciclo sacó el track por nada vamos a traerle plomo todo el mundo ahora que venga creo que hay un borde de arriba que hay que rompe el caco ahora mismo loco casi casi le hago algo de edad y crack y cayeron hay tres gente y arriba hay 30 y arriba mataron uno con la 12 creo que fue que bajo cayó uno abajo que él te crea que está más muerto que vivo porque él no sabe con que está peleando en verdad para que te digo que nos hiciste un bro del las macado brother te has jodido brother pero dime dime te va a quedar y para ofrecer o que tú tienes alma tú tienes que tener de crack pero vamos a ver que la hace la amistad porque él me está haciendo como la mitad y pero yo lo hago hay pero es decir pero es decir por igual esto siempre a la gente que haya un gancho es fácil que es fácil como enamorar a tu hermana y aquí porque la vez hace el truquito este que siempre yo hago vuelta por esa gente hoy tenemos el tiempo por estamos crees de crack y activamos a santino que nunca falla así ya para respetar aquí estamos con el último que quiere son de la mano a mí no me gusta la 25 pero la tengo en la mano que podemos hacer gente ya estamos involucrados ya estamos metido en un lío el crack vamos a tener par de granada esta porque él dice el tramo nada más tenemos una no tiró granada de hielo el crack la mía no hizo ni 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 verga gente ni por nada el crack me está creando vainita pero yo tengo que ir de pared tranquilo que tú y yo podemos poder hasta mañana con otra para aquí y ahora yo 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 oye regálate para no perder mucho tiempo que crear y yo era un puerto el caco crack para salir de eso inteligente no aunque granada de verde que te ganaron me esquina lateral lado junta y puso un huevo en verdad tiramos de hielo ahora por el rodel ya no está ahí y me mira y todo por nada vamos por la parte crack vamos con la zapopita el 24 le quitó como trae la otro otro más el proceso de clara tenía más pared que yo y mi tipo de este tipo el hijo de garena estamos loco le dijo la cola mp5 en que entero lo que brujara sepan a todo lo que brujarle pero no sé que alma tendrás si es hijo del libro de corta aquí ponemos dos domina y ya que funcionaba de que ante proyectos que siempre ya no está gente que la mina que está poniendo la quinita eso eso era de estar a ti pero lo tiempo ha cambiado votamos ya que no lo vamos a necesitar porque si me pueden me puedo trabajar con gente el crack voy a ver si lo encierro o algo pero dónde viene ahí lo encierro de pared y corazón para mí yo debería de cerrarme gente yo debería encerrarme en verdad a ver que le dejo un hueco otro hueco más no lo que más que soy ¡Gracias!